Bienvenidos a Clubes del Mundo, continuamos con nuestra serie sobre las clasificaciones históricas de las ligas sudamericanas. Hoy es el turno de la Liga Uruguaya. Os presentamos la tabla histórica de la Primera División de Uruguay desde el primer campeonato de la era profesional en 1933 hasta el año 2019. Esta tabla está confeccionada sobre la regla de tres puntos por victoria. Empezamos pues aquí la lista top de los 37 de la Primera División de Uruguay. Y empezamos en el puesto 37, el Colón Fútbol Club. Jugó una temporada con un total de nueve puntos. Se le conoce también como el verde y los colonenses. Fue dos veces campeón segunda división y cuatro veces campeón división intermedia. Puesto número 36, el desaparecido Paisandú Fútbol Club. Jugó dos temporadas y acumuló 22 puntos. Se le conoce también como Sanduceros. En el puesto 35, Club Atlético Villa Teresa. Una temporada jugada, 24 puntos acumulados. Se le conoce también como el Villa. Fue tres veces campeón segunda división amateur y una vez primera D. En el puesto 34, Montevideo City Torque. Una temporada jugada, 28 puntos en su haber. Se le conoce también como el Ciudadano, el City Uruguayo y la T. Fueron dos veces campeón de segunda división y una vez campeón de segunda división amateur. En el puesto 33, el Club Atlético Atlético Basáñez. Jugó dos temporadas y acumuló 51 puntos. Se le conoce también por el Basa, Rojinegro y Sangre y Luto. Fue una vez subcampeón primera división y una vez campeón de segunda división. En el puesto 32, Frontera Rivera Fútbol Club. Dos temporadas jugadas, 59 puntos en su haber. Se le conoce también como el Rojo de la Cuarú, Diablos Rojos y el Fusionado. Puesto 31, Club Atlético Atenas de San Carlos. Tres temporadas jugadas y 84 puntos acumulados. Se les conoce también como los Carolinos, Atenienses y Los Negros. Ganó cuatro veces la Copa del País. Puesto número 30, Club Social y Deportivo Villa Española. Seis temporadas jugadas y 110 puntos en su haber. Se le conoce también como el Villa y Villeros. Fue una vez campeón segunda división y cinco veces campeón segunda división amateur. En el puesto 29, Paisandú Bellavista. Cuatro temporadas jugadas, 117 puntos acumulados. Se le conoce también como Paibella, Papales y Auri Blanco. Ganó una vez la Copa del País y una Copa Nacional de Clubes. En el puesto 28, el desaparecido Deportivo Colonia. Con cuatro temporadas jugadas y 120 puntos acumulados. Se le conoce también como Deport Colonia. Puesto número 27, Club Atlético Boston River. Cuatro temporadas jugadas, 160 puntos acumulados. Se le conoce también como Verdi y Rojo, el Sastre y el Boston. Fue dos veces campeón división extra y una vez campeón Liga Metropolitana Amateur. En el puesto 26, Rocha Football Club. Seis temporadas jugadas, 194 puntos en su haber. Se le conoce también como el primer campeón del interior, los de la vaca y el Celeste del Este. Fue una vez campeón apertura Primera División y una vez subcampeón Primera División. Puesto número 25, Club Esportivo Cerrito. Seis temporadas jugadas, 200 puntos acumulados. Se les conoce también como Gitanos, Auri Verdes y el Cerri. Fue una vez campeón de segunda división y tres veces campeón de segunda división amateur. En el puesto 24, Deportivo Maldonado. Seis temporadas jugadas, 222 puntos. Se les conoce también como el Batacazo Rojiverde y el Depor. Fue una vez subcampeón de segunda división. Puesto número 23, Cerro Largo Fútbol Club. Seis temporadas jugadas, 234 puntos en su haber. Se les conoce también como Arachanes y la Azul y Blanca. Fue una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 22, Centro Cultural y Deportivo, el Tanque Sisley. Nueve temporadas jugadas, 272 puntos en su haber. Se le conoce también como Verde y Negro y Fusionado. Fue cuatro veces campeón de segunda división y tres veces campeón división extra. Puesto número 21, Club Plaza Colonia de Deportes. Nueve temporadas jugadas, 285 puntos acumulados. Se les conoce también como Patas Blancas y Albiverdes. Fue una vez campeón clausura primera división y una vez campeón clausura segunda división. En el puesto número 20, Juventud de las Piedras. 12 temporadas jugadas, 391 puntos acumulados. Se le conoce también como el Juve, Pedrenses y Canarios. Fue una vez campeón de segunda división y una vez campeón de la liga metropolitana. Puesto 19, Tacuarembó Fútbol Club. 14 temporadas jugadas, 471 puntos acumulados. Se le conoce también como el Rojo del Norte, el equipo de Gardel y el Tacua. Fue una vez campeón de segunda división y una vez campeón torneo reclasificatorio. Y en el puesto 18, el Club Sportivo Miramar Misiones. 21 temporadas jugadas, 528 puntos acumulados. Se le conoce también como Cebritas, Milrayitas y Monos. Tres veces campeón de segunda división y tres veces campeón divisional intermedia. Puesto número 17, Club Atlético Progreso. Jugó 23 temporadas y acumuló 691 puntos. Se les conoce también como los gauchos del Pantanoso. Fue una vez campeón primera división y una vez campeón torneo competencia. Puesto número 16, Club Atlético Rentistas. 26 temporadas jugadas, 729 puntos acumulados. Se les conoce también como Bichos Colorados, El Bicho y El Renta. Fue una vez campeón de apertura primera división y cuatro veces campeón segunda división. En el puesto número 15, Club Social y Deportivo Huracán Buceo. 29 temporadas jugadas y 768 puntos en su haber. Se les conoce también como Funebreros, Tricoplayeros y Elura. Fue dos veces campeón segunda división y dos veces campeón división divisional intermedia. En el puesto número 14, Centro Atlético Fénix. 36 temporadas jugadas y 1.083 puntos en su haber. Se les conoce también como Albivioletas, Los Murrientos y El AVE. Fue siete veces campeón segunda división y dos veces campeón liguilla prelibertadores. En el puesto número 13, Institución Atlética Sudamérica. 46 temporadas jugadas y 1.087 puntos acumulados en su haber. Se les conoce también como Buzones, Naranjitas, E y Asa. Fue siete veces campeón segunda división y una vez campeón divisional intermedia. En el puesto número 12, Racing Club de Montevideo. 49 temporadas jugadas, 1.253 puntos acumulados. Se les conoce como Cerveceros, la Academia y la Escuelita. Fue una de sus campeón apertura primera división y cinco veces campeón segunda división. En el puesto número 11, Central Español Fútbol Club. 48 temporadas jugadas, 1.286 puntos en su haber. Se le conoce como La Roja del Palermo y Palermitanos. Fue una vez campeón primera división y una vez campeón torneo competencia. Y en el puesto número 10, y nos vamos acercando, está el Club Atlético Bellavista. Con 49 temporadas jugadas y 1.405 puntos acumulados. Se les conoce también como Papales, Bellavistenses y Elbella. Fue una vez campeón de primera división y 5 veces campeón de segunda división. En el puesto número 9, Rampla Juniors Fútbol Club. 65 temporadas jugadas, 1.798 puntos en su haber. Se les conoce también como Picapiedras, Ramplenses y Rojiverdes. Fue una vez campeón de primera división y una vez campeón torneo competencia. En el puesto número 8, bonito número, está el Liverpool. Fútbol Club. 71 temporadas jugadas, 2.074 puntos acumulados. Se les conoce también como Negriazules, La Cuchilla y El Negro de la Cuchilla. Fue una vez campeón primera división intermedio y una vez campeón Supercopa. En el puesto número 7, Club Atlético Cerro. 72 temporadas jugadas, 2.168 puntos acumulados. Se les conoce también como Albicelestes, Villeros y Cerrenses. Fue dos veces campeón de segunda división y una vez campeón liguilla prelibertadores. En el puesto número 6, Club Atlético River Plate. 72 temporadas jugadas, 2.225 puntos acumulados. Se les conoce también como Darseneros y La Dársena. Fue dos veces subcampeón primera división y seis veces campeón segunda división. En el puesto número 5, Montevideo Wanderers Football Club. 80 temporadas jugadas, 2.436 puntos acumulados. Se les conoce como Bohemios y Vagabundos. Fue tres veces campeón primera división, una vez campeón clausura primera. Puesto número 4, Danubio Football Club. 70 temporadas jugadas, 2.440 puntos acumulados. Se les conoce también como La Franja y Los de la Curva. Fue campeón cuatro veces de primera división, tres veces campeón apertura primera. Puesto número 3, Defensor Sporting Club. 87 temporadas jugadas, 3.080 puntos acumulados. Se les conoce también como El Tuerto, La Farola y La Viola. Fue cuatro veces campeón primera división, cuatro veces campeón apertura primera y cuatro veces campeón clausura primera. En el puesto número 2, Club Nacional de Fútbol. 89 temporadas jugadas, 4.365 puntos acumulados. Se les conoce también como Alvos, Bolsos y Decano. Fue 47 veces campeón primera división, 12 veces campeón de apertura de primera. Siete veces campeón clausura de primera. Y llegamos al top, top de los top, el puesto número 1 para el Club Atlético Peñarol. 89 temporadas jugadas y 4.377 puntos acumulados. Se les conoce también como Urinegros, Carboneros y Manjas. Fue 50 veces campeón primera división, cuatro veces campeón apertura de primera, nueve veces campeón clausura de primera. Una vez campeón Supercopa y doce veces campeón liguillas prelibertadores. Y esto es todo por hoy amigos y amigas. Os recordamos que todas las fichas gráficas mostradas en este vídeo las podéis descargar en el blog de Clubes del Mundo. El enlace lo encontraréis en la descripción del texto del vídeo o en la cabecera de nuestro canal. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo con una nueva historia sobre el fútbol mundial. ¡Chao amigos! ¡Gracias!